¡Vale! Suena así, escucha Rico Y con sabor A cumbia, cumbia, cumbia Y de la buena Yo no sé cuándo de uno está Si es para siempre un día terminará Lo cierto es que es algo tan especial Que no merece acabar Puede ser que en alguna otra parte Tengamos cada cual algo mejor Algunas cosas de más Más nudo que encontremos Nuevamente este amor Y todos, 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 todos Cuántos hay que en la vida se pasan Buscando el amor Sin nada conseguir Cuánto pierden dejando volar Lo que tal vez nunca ha de regresar No son Aunque el mundo entero En nosotros no crea Mientras exista nuestro amor Que un pará Contra viento y marea A ver ¡Hey! Y todos, 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 todos A cumbia A cumbia Grupo ¡Hey! ¡Canto! ¡Eso! Dale, 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 dale Que seguimos, que seguimos, que seguimos, que seguimos Y todos, 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 todos ¡Hey! ¡Rico! Y con todo el sentimiento ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! Tanto tiempo para terminar Cosita ¡Hey! Y no me habría discusión ¡No! ¡Suena! Tú me acusas De poca expresión Yo te acuso por mirar No hay más No Yo que en ti pensaba ¡Eso dice! Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar ¡Hey, hey, hey! A putas y nada Nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar ¡Hey! A putas cerradas Son Desde corrientes Con todo el sentimiento Una vez más Suena Triunfo El canto ¡Cantó! Hacemos ritmo Hacemos ritmo Porque suena 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 Cumbia 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 Y de la Y de la Buena ¡Hacemos! 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 Hoy me hace falta tu amor y comprendo que la amo La soledad me está causando un dolor y no puedo no evitarlo Yo la necesito aquí para ser feliz Yo la necesito aquí para ser feliz Si yo pudiera saber Cosita ¿A dónde se habrá ido? Lumbia Hace mi vida volver porque a mi vida sí no le encuentro sentido Sufro al pensar que tu amor Riso Ya no es mío Y tú dices Ahora sé Ahora sé Ahora que la he perdido ya no estaré conmigo Sé cuánto la amé Ahora sé Cosita Ahora sé Ahora que la he perdido ya no estaré conmigo Sé cuánto la amé Un sentimiento Encanto Pero no estaré conmigo UFRO Cierre 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 Cierre